Hola acá estamos en un nuevo vídeo para el canal, acá en la segunda parte, como pueden ver ya separe a las crías y las conté 116, una locura, ni yo me lo creo después, acá están los machos, acá las hembras ahora tengo que separar a estos y mientras voy a hacer la aclimatación de estos, acá, para que voy a apagar la luz acá y acá hay 70 más o menos así que en total dan 186 porque lo sumé y todo, una locura y si acá llegan a ver 20 alevines, más o menos, 200 alevines y afuera tengo más todavía, así que tengo muchísimos alevines después acá tengo a los machos y acá las hembras así que primero voy a hacer, bueno mientras hago la aclimatación de estas crías acá, voy a a sifonar esto y ya separo a las crías acá así que vamos con eso a un corte y ya volvemos bueno ya sifoné como pueden ver y ya he pasado un cambio de agua y saqué las plantas y las puse acá estas que andan por acá, son de la pecera esta y ahora va a estar súper fácil pescarlos para los peces así que manos a la obra con eso y bueno me faltó, ahora que me doy cuenta me faltó sifonar ahí pero bueno no pasa nada por no sifonarlo todo dentro de unos meses voy a tener que sifonarlo de vuelta bueno, dentro de una semana mejor dicho así que hago un corte y volvemos cuando ya hayan separado las crías las hembras y los machos y bueno, también puse el calientador acá como pueden ver aunque no sé que tiene un problema la ventosa de este lado y se me sale pero bueno ahí detrás está el calentador y acá las crías y las voy a soltar a todas estas de hecho, yo voy así y para mí acá no hay 100 para mí hay 80 como mucho bueno, no quiero enfocar a ver si enfoca mi mano bueno, voy a hacer la suelta la voy a mostrar desde acá y más cupis más cría no se logran apreciar bien pero ahora ahora después pongo la luz y se las muestro mejor pero está llenito de crías ahora de crías bueno, ya tengo agua limpia para llenar acá y ya saqué los peces me quedó ese macho ahí que tampoco me me molesta porque como este va a ser un acuario solo de macho no me da problema ninguno dejarlo y bueno ahora te voy a separarlos acá y mientras mientras lleno este acuario me voy a poner a agarrar las hembras y ponerlas acá mientras se llena así que vamos con eso bueno, ya queda poca agua y ahora como pueden ver esta era mi idea estaba ahí y lo moví para acá así y cambié el filtro y le puse otro canutillo así que bueno, yo le digo canutillo se le dice canuto así que bueno voy a llenar un poquito más porque tenía el agua como por acá fue poner esto y subió así que está y ya se hace la aclimatación de las hembras estas las chiquitas todavía me quedan la super hembra de acá y las hembras de acá lo que pasa que no puse estas hembras porque como son muchas si las ponía el vaso así se van a estresar mucho así que las voy a poner acá y las voy a hacer la aclimatación acá así que está y de hecho después voy a hacer la aclimatación de estos machos que además los tengo bastante abandonados acá abajo y acá ya lo voy a poder bien bien es como una paridera ahora que me doy cuenta de eso porque voy a dejar esto así porque esta es una línea que sí quiero trabajar entonces no voy a separar al macho de la hembra y está y también tengo estoy haciendo la aclimatación esto las crías al final son eran 12 así que no llevo a las 200 pero me quedé muy cerca bastante bueno le voy a hacer le voy a agarrar un poco de agua sí algunas crías que estaban acá se pasaron para tratar pero bueno no pasa nada y probablemente estas plantas las cambie por estas artificiales y yo creo que va a quedar mejor las naturales y algún trozo de esto lo voy a dejar acá suelto o sea suelto que ande por ahí y está así que voy a hacer la suelta acá acá así lo pueden ver bien aunque no enfoque mucho está lleno de crías y ahora voy a hacer lo mismo con las hembras no se logra apreciar mucho pero bueno el reflejo y ahí salieron no las conté pero yo creo que en total deben haber cerca de 40 hembras en total así que está y machos unos 50 más o menos así que bueno como pueden ver puse plantitas naturales las que estaban acá y el resto están acá como pueden ver y también puse el tronquito que estaba acá que es ese y unas piedras vendría a ser esto vendría a ser esto pero en miniatura mira después este de acá si tiene plantas artificiales porque acá no va a tener luz prácticamente o sea la mayor luminosidad que va a tener es esta o sea no más así que está en cambio esta si le da el foquito así que anda y ahora voy a pasar a estas hembras para acá y bueno eso y después voy a hacer esto pero con los machos o sea lo voy a poner acá y la hembra que estaba acá está aclimatándose así que un corte y vuelve bueno acá estamos de vuelta era para mostrarles este ufi que es un descarte de rojo el color que tiene es hermoso bueno cuando era más chiquito no me gustaba nada pero la cola tiene un azul súper intenso para mí debe ser una función entre esta línea y el rojo porque tiene o sea más que este el macho anterior que tenía un poco más de azul para mí debe ser hijo de ese y cuando estaba todos juntos acá en el otro canal lo que pasa es que estaba ese video que antes tenía todos juntos acá y después lo separé para acá así que está pero menudo macho que tengo bueno que es no enfoca mucho pero está y ya que están ahí están los rojos que voy a ponerlas así para que los vean mejor bueno enfoca enfoca la planta de atrás pero bueno ahí son súper rojo intenso estos no son como estos como esos porque estos tienen el cuerpo más clarito que estos estos lo tienen más oscuro aunque no parezca ahora porque están medio desestresados y bueno acá me quedan pescar unos cuantos así que a un corte ya volvemos y otra cosa con lo que me he dado cuenta es que el rojo es que el rojo va a predominar bastante en este acuario porque tengo muchos gupies rojos estos estos y los que ya están acá que andan por ahí el resto son si el resto son amarillos de algunos pero no son tanta cantidad como estos así que un corte y ya volvemos para la suelta de estos y la aclimatación de los otros y los caracoles estos se van para el caracolario de afuera y ya que estamos también voy a soltar a a estas hembras aunque voy a hacer un cambio de agua cortito ahí son unas cuantas hembras y muchas de estas tienen colores increíbles me gustan bastante así las voy a soltar bueno voy a hacer la suelta si no no lo grabé abajo pero bueno acá anda ahora se lo muestro mejor voy a soltar a estos que estos si se los voy a mostrar aunque no apague la luz pero bueno fallo y como les decía se llenó esto de machos o sea de rojos la única hembra de este acuario es esta aunque está solo con ese machito separados pero acá tengo el resto que voy a ponerlos en estos dos y acá y matarlos no los pongo en uno porque si no se estresan demasiado y se empiezan a morder la cola y está tremendo lío así que además que tengo dos tachos se los separan dos y ya está así que un corte y ya hablé bueno esta es la otra de las líneas que va para acá porque está la roja que es esta sí después está esta que es el cuerpo más clarito y también es roja porque la otra tiene el cuerpo más oscuro aunque no lo parezca mucho después está esta que la llamo multicolor porque tiene un montón de colores aunque solo se vea el azul y el amarillo y el naranjo rojo también tiene verde destellos verdes y tiene tiene algún que otro color aunque no se vea la cuestión que tiene muchos colores comparado al resto así que esta es otra línea que también me gusta mucho que de hecho era la que estaba acá esta es la otra que es la mosaico que es cola amarilla y cuerpo con manchas naranjas rojas que también me gusta que era la línea que tenía acá antes y después